Hola, bienvenidos a Samarte, yo soy Ileana Almaguer y el día de hoy les tengo un videíto que tenía muchísimas ganas de hacerles porque creo que es súper importante tener rituales en nuestra vida. Algunos le llaman rutinas, a mí me gusta llamarles rituales porque siento que cuando les llaman rutina es como que es obligación hacerlos. Así que bueno, les voy a contar un poquito de mis rituales y de por qué los hago. Yo me considero una persona bastante despistada. Podría decir que a veces seré la reina de la procrastinación, o sea que dejo todo para después. Entonces descubrí que teniendo estos rituales día a día me hacen como enfocarme un poquito más y me hacen como estar más concentrada y firme para las metas que quiero conseguir. Me imagino que todos tienen y si no, te invito a que las hagas. Yo creo que es algo súper, súper importante y también yo creo que es súper importante encontrar esos rituales que te gusten, que te llenen, que te nutran porque a lo mejor lo que hace tu amiga o lo que hago yo o lo que hace fulanito de tal no te gusta, no es algo que te llene, no va contigo, no va con tu personalidad, con lo que quieres lograr. Entonces bueno, yo creo que lo importante es que vayamos descubriendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos hace bien, qué escuchemos a nuestro cuerpo, porque muchas veces, incluso con las dietas, ¿no? Ay, es que voy a hacer la dieta que hizo mi amiga fulanita y a mí me cae súper mal, a mí me ha pasado. De voy a hacer este, no sé, programa increíble de comida y termino o sintiéndome mal o subiendo de peso. Entonces lo más importante en general es que escuchemos a nuestro cuerpo y que estemos muy conscientes de todo nuestro proceso siempre. Entonces bueno, yo les voy a contar, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, este es mi proceso. Bueno, si tengo que despertarme, no sé, a las 7 de la mañana, me voy a poner el despertador 10 para las 6, porque esos 10 minutitos van a ser toda la diferencia de mi día. Porque si yo me tengo que levantar a las 7 y me levanto a las 7, me levanto 7, 10, entonces mi día ya empieza corriendo, ya, entonces ya se fregó todo el día y entonces estamos de malas y tenemos, vibramos con esa energía densa y negativa. Entonces yo creo que es súper importante, desde que te levantes, tomarte tiempo para ti. Entonces es súper importante poner ese tiempecito. Entonces yo lo que hago, pongo mi despertador, hoy me desperté a las 7 y media de la mañana, entonces, pero me tenía que despertar a las 8 en teoría, pero me desperté antes y no sé por qué. Bien despertado, estaba a las 8 y me desperté a las 7 y media. Si tienes pareja, si vives con alguien, pónganse de acuerdo y tengan ese tiempito, 10 minutitos, 15 minutitos para estar ahí, para echar perecita, para echar flojerita, va a ayudar un montón. Y si vives sola, si estás solo, o si tienes tu cuarto solo y vives con tu familia, igual, tómate ese tiempo para ti, para estar contigo, para empezar a mover el cuerpo, para empezar a despertar. Y súper importante, que es algo que yo hago en cuanto abro el ojo, a veces me regreso a la cama, pero yo abro el ojo, me voy al baño, me lavo, bueno, me raspo la lengua, porque no es lavarte la lengua, es rasparte la lengua. Casi, casi antes de que di, antes de tragar saliva, del primer salivazo, lo que sea, yo voy al baño, me raspo la lengua, les voy a dejar en donde pueden conseguir raspadores de lengua, que es súper importante. Ya lo vimos en unos videos anteriores, cuando tuve de invitada a Elizabeth de Ayurveda Urbana, la importancia de lavarse la lengua, porque todas las toxinas que sacamos en la noche, bueno, ahí se quedan en la lengua, y entonces si no, si me despierto y empiezo a platicar y desayuno sin rasparme la lengua, me estoy tragando otra vez esas toxinas. Entonces, importantísimo, yo me despierto, me voy al baño, me raspo la lengua, me lavo los dientes y me vuelvo a raspar la lengua como para quitar el exceso de la pasta, o lo que sea. Me pongo cremita, o muchas veces lo hago en orden distinto, pero me pongo cremita de la cara, bueno, me lavo la cara, me pongo cremita, si es que no me voy a bañar inmediatamente. O sea, por ejemplo, hoy hice, fue de esa forma, porque iba a hacer ejercicio, entonces me puse cremita en la cara, me lavé la cara, me puse cremita y me fui a hacer ejercicio. Si lo vas a hacer de otra forma, por ejemplo, si te vas a meter a bañar inmediatamente, bueno, ráspate la lengua, lávate los dientes, vuélvete a raspar la lengua y métete a bañar y saliendo te pones tus cremitas y ya te arreglas y todo increíble. Después de eso, me voy a la cocina y me tomo una tacita de agua caliente, porque yo antes tomaba agua con vinagre de manzana o agua con limón, agua caliente, eso lo puedes tomar como segunda taza, por ejemplo, porque ahí es cuando va a también despertar tu cuerpo por adentro, es lo primero que le estamos dando y te lo va a agradecer. También nos lo explica Elizabeth en unos videos anteriores, cuando hablamos de Ayurveda, la importancia de despertar el cuerpo con un poquito de agüita caliente, un poquito de agüita tibia y después, ahora sí, nos vamos a hacer ejercicio. Yo hago un ayuno entre 12 y 14 horas, esto no es para todo el mundo, si te sirve y te sientes bien, igual consultalo con tu médico, con tu nutriólogo, a mí me ha funcionado muchísimo. Ahorita estoy haciendo nada más 12 horas, porque estoy en un programa para subir proteínas en mi alimentación. ¿Qué es lo primero que hago antes de hacer ejercicio? Una meditación, no importa si tu meditación es de dos minutos, de un minuto, de cinco, no importa. Tómate ese tiempo para meditar. Lo puedes hacer en cualquier momento, no tiene que ser en ese orden. Si tú te despiertas y en cuanto abres el ojo quieres meditar, está increíble. Si quieres meditar en la noche, está increíble. Yo te recomiendo que lo hagas en la mañana, porque eso te va a llenar de energía, te va como a, como a hacer tocar tierra. Es como, aquí estoy. Ahí les voy a poner este videíto en el que estoy haciendo unas respiraciones, unos movimientos de kundalini, que son como mover, pues, la cintura, la cadera, empezar como a despertar el cuerpo y como respirar y encontrarnos con nosotros mismos para poder empezar el día increíble. Después, hacer ejercicio. Yo tengo varias cosas que hago. Hago yoga, a veces hago clases funcionales. Les voy a dejar aquí abajo algunas de las clases que yo hago, sobre todo ahorita que estamos en cuarentena. Cuando no estamos en cuarentena, pues, voy al gimnasio y lo disfruto un montón, pero ahorita no puedo, así que llevo cuatro o cinco meses haciendo ejercicio en casa y me ha funcionado muchísimo y de verdad, increíble. Bueno, después de hacer ejercicio, ahora sí, mi parte favorita del día, me voy a desayunar. Pero antes de desayunar, me tomo un shot. Tengo diferentes shots. El día de hoy les voy a dejar uno increíble, que es de mi amiga, la Chef Jazz, que es un shot antiinflamatorio buenísimo y también te sube el sistema inmune cañón. Es jengibre, cúrcuma, limón y pimienta. Yo me lo preparo como para tres días más o menos, para no estar todos los días preparándolo. Si no tienes juguera, no importa, con una licuadora puedes licuar un cuartito de jengibre, un cuartito de cúrcuma. Si no tienes cúrcuma fresca, puede ser también en polvo, pimienta y un limón. Eso es para un shot. Yo hago para tres. Lo puedes licuar con un poquito de agua, lo cuelas y te lo tomas. Ese es el shot. Eso yo me lo tomo después de hacer ejercicio. Me tomo el shot y después a desayunar, que es mi parte favorita. Y tengo diferentes desayunos. Les voy a dejar aquí una de mis opciones favoritas, que es avena. La avena es buenísima porque te mantiene satisfecho muchísimo más tiempo. Entonces no vas a estar picando a la hora que ya desayunaste o lo que sea. Yo estoy comiendo bastante proteína, pero tú puedes comer menos. Este es un ejemplo nada más de lo que yo desayuno. Pero bueno, me encanta. Hago mil cosas de desayuno. Poco a poquito. Déjenme saber si quieren que les ponga opciones de desayunos, si quieren que les haga un videíto de lo que como en un día. También lo podemos hacer. Y bueno, después de el gran desayuno, me siento a trabajar en lo que tenga que trabajar, en lo que esté haciendo. Ya sea lo de mis videos, ya sea si tengo que estudiar para alguna audición o estoy trabajando en algo. Ese es mi momento cuando estoy desayunando, después de desayunar. Y después, bueno, ya viene mi día normal, lo que tenga que hacer, si salgo, si no salgo, mi día normal. Otra de las cosas que es súper importante, tomar agua. Tratar de hidratar el cuerpo todo el día. Tu cuerpo te lo va a agradecer y tu mente y tu todo, de verdad, que te lo va a agradecer. Toma por lo menos, yo diría, un litro de agua al día, por lo menos. A mí a veces me cuesta, no crean, a mí a veces se me olvida. Tomo muchísimo té, eso es algo que no les puse en videíto, pero tomo muchísimo té después de cada comida, después de tomo té o agüita caliente, que es súper bueno. ¡Ah! Me estoy encuerando. Ah, bueno, y aquí van a ver este videíto que les puse en el que nos ocurrió un... Nos pusieron un ticket, señores. ¿Por qué? Porque por distraídos, porque de los dos no se hace uno. Pero bueno, menos mal, no fue nada grave. Fue un ticket. Ah, bueno, algo que no les había dicho. Las vitaminas. Tomo suplementos y tomo mil menjurges y hierbas y, bueno, me encanta tomar cosas. La verdad es que trato de no tomar medicinas como, ¡Ay, me da la cabeza! Me voy a tomar un Advil o me voy a tomar... No, trato de tomar cosas naturales. Poco a poco en diferentes videítos se los voy a ir poniendo, pero el día de hoy nada más les puse dos cosas que estoy tomando ahorita. Bueno, tomo muchas durante el día pero nada más les puse dos que es la vitamina C que aquí se los voy a dejar que está increíble porque además sabe como a dulcecito y las gomitas multivitaminas que ahorita estoy tomando como les conté para natales, no porque te he embarazado o algo sino porque se me estaba cayendo mucho el pelo y bueno, la doctora me los recomendó. Saben deliciosas, saben como a dulcecitos entonces me encanta. Quisiera comer más pero se lo puedo dos. Les voy a dejar también un par de cosas que tomo pero más bien después les voy a hacer un videíto en el que les explique más por qué las consumo y de qué forma las consumo. Pero bueno, después de eso ya que pasó todo mi día tomando agua, regresar a la casa, lo primero que hago es obviamente lavarse las manos ahora más con el coronavirus y lavarme la cara. Ya se los había dicho en dos videos anteriores, importantísimo lavarse la cara, importantísimo ponerse cremitas para dormir y a dormir. Y antes de irme a dormir, bueno, me encanta ponerme aceititos, les voy a dejar también aquí, les dejé cuando me lo estoy poniendo, les dejé en el videíto. Me encanta, hay una marca que me encanta que se llama Sage, tiene diferentes rolons que te los pones. A mí me encantan los olores, entonces en mi casa siempre tengo aromaterapia por todos lados, eso es algo que también tú puedes ir integrando en tu rutina de todos los días. Les juro, no sé, te calman el alma, entonces a mí me encantan, tengo el difusor y pongo las gotitas como por toda mi casa y además yo tengo aquí, bueno, están allá con nosotros, tengo mil, tengo como para el dolor de cabeza, para dormir, para el estómago, para, entonces antes de dormir me pongo uno de ellos dependiendo como me sienta y para que quiera, si creo que necesito algo para dormir, bueno, me pongo uno para dormir y me tomo mi tacita de agua caliente, agüita tibia antes de dormir y a dormir. Yo no les voy a mentir y no les voy a decir que duermo mis ocho horas porque no, o sea, me gustaría decir que duermo mis ocho horas perfecto, pero soy súper desvelada, es algo que he tratado de cambiar y bueno, lo seguiré tratando, pero, pero duermo, duermo bastante bien ahora, cuando tenía la ansiedad a tope y cuando tenía y dormía dos o tres horas y era horrible, ahora duermo seis, siete horas y me va increíble, entonces, pero trata de verdad de dormir por lo menos tus ocho horas si tú puedes, hazlo y bueno, obviamente también tengo mi momento para las redes, para estar en el celular, para Instagram, para YouTube, para todo, pero bueno, estos son como los puntos que me pareció como mucho más relevante contarles y ¿por qué les contaba lo de las rutinas? De verdad, trata de integrar cosas a tu vida, te van a ayudar un montón a estar más presente, a estar más en tu centro y contigo mismo, entonces, son momentos para ti porque nos pasamos normalmente el día en el trabajo, el esto, el otro, como que tratando de organizarle la vida a todo el mundo y a todo, menos a nosotros, entonces, al tú tener rituales, al tú tener tus rutinas, te prometo, te estás tomando el tiempo para ti y te va a cambiar la vida, a mí me la ha cambiado, me sirve muchísimo, les dejo este videíto porque quiero que tú intentes y quiero que tú pruebes integrar cositas que te llenen a tu vida diaria y ya, bueno, creo que eso es todo, les mando un besotototote, espero les haya gustado este video, déjenme saber de qué quieren que hablemos, en este video tengo invitado, Lucas sale por ahí un par de veces en el video, y bueno, déjenme saber de qué quieren que hablemos y tenemos invitados muy pronto de nuevo en San Marte, les mando un besote, que Dios los bendiga y nada, recuerden, denle like, suscríbanse y qué más, y nada, nos vemos el próximo lunes. chau,